Actualmente se desarrolla el programa de gestión territorial para zonas rezagadas de la región del Maule y considera el territorio del secano Maule Sur, compuesto por la comuna de Peyúgue, Chanco, Cauquenes y El Pedrado. Con la aprobación de la ley 21.074 de fortalecimiento de la regionalización del país, se establece que las regiones podrán proponer nuevos territorios como zonas rezagadas y es el Consejo Regional con su aprobación quien validó esta propuesta. Posteriormente la propuesta será enviada a Subdere y esta será quien calificará si el territorio cumple con las estándares y por lo tanto es declarada zona rezagada. Logramos por unanimidad aprobar las tres zonas nuevas de rezago que queremos incorporar a la evaluación de la Subdere y el Consejo de Ministros donde en la zona Maule Norte está Licantén, Bichuquén, Curepto, Gualañé y Rauco. En la zona Maule Centro está Pencaue, Maule San Rafael, Pelarco y Río Claro y en la zona de Valle de Longaví se encuentra Longaví, Retiro, Villalegre y Parra. Esperamos que, como el plazo es el 31 de marzo, esperamos que la Subdere nos pueda aprobar a lo menos dos de las tres zonas nuevas que queremos incorporar a los territorios de la región del Maule. La propuesta aprobada por el Consejo Regional del Maule es de incorporar tres nuevos territorios, Maule Norte, eso quiere decir Licantén, Bichuquén, Curepto y Gualañé, Maule Centro, Pencaue, Maule San Rafael y Valle de Longaví, Longaví, Retiro, Villalegre y Parral, para ser considerados como zonas rezagadas. En tanto, la consejera Mirta Segura acotó que en la Comisión de Estrategia abordamos este tema y hubo algunas opiniones encontradas, porque todos queremos que estén nuestras comunas, pero estos recursos son para las zonas más pobres del país. Algunas opiniones encontradas, porque obviamente que todos abogamos por nuestras comunas, pero tengo entendido, y así es, que estos recursos son para las comunas más pobres de la región, o del país en este caso, ¿cierto? Y aquí en la región nosotros consideramos que había comunas que habían quedado afuera, como a lo mejor todos queremos que todas nuestras comunas estén, pero esas comunas fueron las que realmente eran comunas más chicas, ¿cierto? Y decidimos que las incorporaran, ¿ya? Y bueno, y también decidimos hacer algunas gestiones en el gobierno central, en la Subdere, para ver si nos consideran que esas comunas que incorporamos puedan quedar dentro de este programa.